No te enamores de una mujer que ama demasiado, de una mujer poema, de una mujer con alas. No te enamores de una mujer magia, irreverente, libre, loca, revolucionaria. No te enamores de una mujer que es fruto en su punto, elocuente, inteligente, que sabe quién es y sabe lo que vale. Una mujer sin más fronteras que su mente, ni más armadura que su propia piel. No te enamores de una mujer espiritual, sensual, apasionada, tierna, romántica, que mantenga sus puertas entreabiertas. Esa es su más irresistible trampa. No te enamores de una mujer sensata, rebelde, indomable, hambrienta, viajera, puerto seguro. No de una mujer de belleza, silvestre, imperfecta, que ame los libros, que viva envuelta en letras y le nazcan de su pecho como flores frescas. Que no pueda hacer nada sin música, como cantar, bailar, hacer el amor, dibujar, recordar, resucitar. No te enamores de una mujer de estas, porque si tienes la suerte que una de ellas te ame y la hieras, déjame decirte que le hagas lo que le hagas, saben perdonar. Pero también sabrán olvidarte, se quedan como un tatuaje en la piel y no mendigan promesas.